Y comenzamos esta pauta B de este miércoles 13 de enero y paso de inmediato a saludar a nuestra compañera de labores, Sandra Ceballos, que se une a nuestra pauta B de este miércoles. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, Mirna Chinler. ¿Cómo estás tú? Qué bueno, muy bien. Hola, Sandra. Sí, ahí está Andrea Moleto. Estamos amaneciendo todo. Qué gusto. Sí, pues. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y entiendo que junto a ti, Sandra, pero con la distancia de vida, se encuentra Andrés Vial. Estamos acá, a ver que se la mesa. Sí. Andrés Vial, que le encanta venir a la pauta B porque está viniendo todos los días. Oiga, oiga, no me haga hablar. Está ahorrando. Está ahorrando porque se va de vacaciones. No, no, no estoy ahorrando. No, está acumulando millas. No, estas son vacunas, pero no son las de Pfizer-BioNTech. Oiga, pero lo inmunizan igual, pues. Tranquilidad. No, se puede estar aquí dispuesto. Tranquilidad, porque Sandra y yo también llevamos en lo mismo las mismas vacunaciones anuales, ¿ah? Con mucho gusto igual. Estamos en la misma Andrea Boleto, ¿no? Y con la Sandra. Estamos todos en la misma. Esto se llama compañerismo. Hay que remar. Sí, pues. Exactamente. No, y sobre todo porque uno ya no sabe al final si los que nos quedamos en enero nos vamos a poder tomar las vacaciones. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero chiquillo, o sea, la cosa se ve difícil. No hay que pensar en eso. No, si no quiero, no quiero, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo prefiero que nos preparemos ahí que psicológicamente, porque es como cuando te dicen, se cayó el viaje y estás a punto de tomar el vuelo o el bus o etcétera. Entonces, nada, no, no, si no, es porque quiero que, a ver, de frente a entremos en, hay mucho tema, pero me gustaría despejar y aprovechar que tenemos a Sandra Ceballo en el estudio. Sandra, ¿qué te parece a ti esta medida que tomó el gobierno y ahora resulta que echó marcha atrás que era prohibir en ciertas fases, entiendo que fase dos y tres, que los restaurantes o los pubs pudieran tener música en vivo envasada y música, perdón, música envasada y música en vivo, lo que naturalmente generó de inmediato la reacción del sector. Bueno, primero que todo me llama muchísimo la atención una vez más una actitud reactiva por parte de las autoridades, ¿no? Como que toman una decisión y al ratito tienen que revertirla porque hay presión de por medio y finalmente porque se dan cuenta que era una soberana ridiculez lo que estaban decidiendo, ¿no? No sé si pudieron ver, por ejemplo, ayer la torre en tele iluminada con este Salvemos la Música Chilena porque fue de verdad absolutamente unánime por parte de todos los sectores de la música. No fue solo la SCD, fueron distintas agrupaciones, managers, los técnicos, todos los que trabajan en torno al mundo de la música, los que reaccionaron porque hay que recordar que esta industria ya está pagada desde marzo del 2020 y a diferencia de muchas otras, esta no tiene ningún tipo de apoyo, de ayuda. Los músicos, al ser trabajadores independientes, no tienen la posibilidad de acceder a créditos. Generalmente es muy difícil para ellos acceder a algún tipo de financiamiento y además, en general, en el mundo de la cultura, a los fondos se postula de manera concurso, ¿no? Los fondos concursables, que ya son terribles tener que pensar que en nuestro país la cultura tenga que acceder así, a través de fondos concursables. Entonces, es una situación en la que ellos fueron los primeros en cerrar, en cancelar todo tipo de espectáculos y van a ser los últimos en volver. Cuando vemos de pronto, como lo hemos dicho más de alguna ocasión, en los aviones que está la gente sentada uno al lado de otro, en los buses interurbanos, en los centros comerciales, por ejemplo, hoy día en las terrazas, ¿por qué es tan loco pensar que los teatros pueden tener un espectáculo de música en vivo o que en las mismas terrazas que se han acondicionado? Porque hay empresarios gastronómicos que han hecho todo un trabajo y una inversión para poder tener terrazas y espacios al aire libre. No puede haber una banda tocando música, sino que ahora más encima se les ocurre que hay que apagar la música porque efectivamente aparecen gotículas porque la gente empieza a hablar más fuerte. No se puede bajar el volumen de la música, por ejemplo. Es más, yo creo que deberían potenciar que la música que suene sea música chilena. O sea, están tan mal los músicos y no les estamos dando ningún tipo de alternativa que todo lo contrario. Debíamos buscar las mínimas opciones. Así como en Onda Media, por ejemplo, se pusieron a disposición películas y producciones audiovisuales para que la gente pudiera acceder de manera gratuita. ¿Por qué no poner ahí, por ejemplo, conciertos que tienen montones de músicos a través de los DVD o shows que tienen registrados o generar una plataforma, así como existen las de streaming musical, para que los músicos también puedan poner ahí sus canciones de manera liberada, tal vez, para la población y reciban algún tipo de subsidio? No sé, dales alguna alternativa, pero no le sigas cortando los brazos, ¿no? Que es cierto, Sandra, lo que tú acabas de comentar, porque fíjate que diste un dato clave. Ellos no tienen acceso a los créditos Foga, pero olvidémonos de aquello. A mí me toca estar rodeada de mucha gente, artista, músico, conozco las realidades de aquellos que lo están pasando no mal, sino que horriblemente mal. Incluso con los cambios que hubo antes de que comenzara nuevamente la pesadilla o que recomenzara la pesadilla, ya habían vuelto a tocar en los en los pubs, etcétera, y nos contaban así cómo se habían, o sea, yo te digo, o sea, no, algunos tenían algunos ahorros, pero los que no tenían ahorro lo han pasado, pero es que ustedes no se imaginan. Entonces, de nuevo la pregunta. Aquí, Andrés, te quiero pasar la pelota a ti. Sí. Porque nuevamente, ¿cómo logramos? Y mira, estamos en un momento tan tan difícil, ¿cómo logramos el equilibrio entre la economía y la salud? Imagínate, a ver, un poco colgándome lo que decía Sandra, a ver, son pocos artistas los que han podido nadar en esta situación, quizás los artistas más conocidos, no puede haber algunos que pueden hacer streaming, que pueden convocar a cierto número de personas y cobrar, porque en el fondo también es eso, es cómo sobreviven. Son algunas compañías de teatro, quizás con los actores más reconocidos, que pueden conseguir cierto tipo de acceso a medios de comunicación masiva, televisión, radio, poder promocionar esas instancias. Han sido muy pocos. Entonces, este golpe, y justo cuando comenzaban a abrirse, yo recuerdo cuando fue la, cuando se decretó fase dos en la región metropolitana, que fue hace más o menos como cinco semanas, principios de diciembre, algunas, algunos estaban comenzando a abrir su, y mostraban chocho sus salas de teatro, con todas las medidas que hayan tomado, todo lo que requiere de inversión eso, porque no es menor poner todo lo que hay que hacer, porque eso no se los paga nadie, ya estaban con las arcas, pero muy menguadas, y tener que abrir los locales, como sucede también en los comercios, en los restaurantes, tener que abrir y disponer de todas las medidas muy caro. Y a las dos semanas, ¡pum! Fuera, todo para adentro, y toda esa inversión queda prácticamente en nada. Entonces, este equilibrio, este equilibrio es muy complejo. Mucho, claro, recién conversábamos en la concierto con Claudia Álamo, que con el subsecretario de Economía decía, aquí hay una falsa dicotomía entre economía y salud. Yo no creo, aquí hay una dicotomía entre salud y la economía. Hay una dicotomía, porque en el fondo, si tú abres mucho, seguimos, si todos siguen diciendo, a ver, tres cuartos de los contagios suceden en la casa, y solamente, y por eso deberíamos abrir todo, porque esa es la gran excusa que tiene hoy día el comercio, y para abrir todo, porque tres cuartos de los contagios están en la casa. Aquí se tiene que haber un equilibrio. También han habido sectores del quehacer, porque más allá de la economía, como la cultura, que no se les ha abierto ni siquiera una ventana. Porque cómo puede ser hoy día que tú puedas abrir un mall en etapa de fase 2, fase 3, y no puedas tener quizás, con todas las medidas que eso requiere, no sé, digo, una sala musical, o un teatro al aire libre, porque hay instancias, hay salas de teatro que tienen, por ejemplo, terrazas, tienen este tipo de espacios donde pueden abrir. ¿Por qué puede ocurrir en un caso y no en el otro? Si se toman todas las medidas, si aquí no estamos haciendo que se armen bacanales, que se armen conciertos como se tomaban antes. ¿Por qué no? Es que aquí como que nos vamos del cero al, 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 no sé, al cien. Por eso, todo blanco-negro. Sí, Andrea. No, yo creo que es un error, aquí coincido con todos y todas, que es como pegarle en el suelo a una industria que ha estado ya realmente muy, muy, muy perjudicada. Lo digo además, o sea, yo partí hablando de esto en la mañana, porque nos golpea, o sea, la radio, el rock, es como, como, ¿para qué tanto? Porque además, yo no, no, por supuesto, hay varios estudios que dicen, para poder explicar cuál es la razón de esto, hay varios estudios que dicen que si tú hablas más fuerte, si gritas, estas gotículas llegarían más lejos. Yo siempre dije que aquí, que el tema era escupir. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esto? De que en el fondo cuando uno estaba con alcohol, etcétera, etcétera. Sí. Todo esto, las pasiones van aumentando, y uno hace como expele más, ¿no? Hay razones científicas, sí, ya, pero hay un hecho aquí que es político, cultural, realmente la cultura, no solamente la música, ha estado votada, pero de la mano de todo, o sea, yo aquí, con todo, y aquí, corrígeme Sandra, todos los artistas con los que al menos nosotros hemos hablado, sienten un desamparo a nivel ya también del ministerio. Sí, absolutamente. No hay, no hay alguien que sea un vocero, una vocera, la ministra ha estado desaparecida totalmente, aparte de la falta de economía, y que se ha puesto en el último lugar la cultura, cuando yo quiero decir que a muchas y a muchos de nosotros nos ha salvado. Pucha, que es necesaria la cultura. No, y escuchar música, ver onda media, o sea, ver los actores que están haciendo en teatro, te da pagar cuatro lucas, tres lucas, cuántas te pagabas, y diez por una, una o siete lucas, en toda la familia que pueda ver una obra, ha sido un bálsamo para muchos y muchas, y esa gente ha estado votada. Entonces, poner esto como una restricción, es como decirle realmente, ya no nos importa nada, es un hecho político, más que sanitario, y creo que ahí estamos equivocados. Ahí hay un reflejo claro, además, de la nula importancia que tiene la cultura para el país, ¿no? Pensemos que el Estado no considera la cultura relevante. Si cuando hay recorte presupuestario, lo primero que se corta es el mundo de la cultura. Aquí no se considera la cultura como una inversión, no se considera la cultura como una posibilidad, efectivamente, de salir del mundo, de generar una cantidad de exportación de talentos, para nada, en lo absoluto. O sea, aquí solamente la cultura nos llenamos la cara, la sonrisa y nos subimos al carro a la victoria cuando hay premios internacionales, cuando llega un Oscar, cuando llega un premio de letras. Ahí la cultura es fundamental y los invitamos a la moneda y les damos las recomendaciones, o cuando llegan artistas de primer nivel y los llevamos a pasear al Palacio de Gobierno. Pero de lo contrario, en lo absoluto, o sea, la posibilidad mínima incluso de que nuestros propios artistas puedan itinerar por el país, no existe. Eso de llenarnos la boca de que no, pero es que la gente no ve películas chilenas, no, pero es que la gente en realidad no va a los espectáculos nacionales, no paga por espectáculos. Es cosa de mirar qué pasa en las regiones cuando se llevan, por ejemplo, shows gratuitos, eso se llena, se repleta, porque efectivamente todo el mundo está ávido de cultura. Lo que ustedes dicen nos ha pasado durante esta pandemia, nos hemos cobijado en algún tipo de expresión artística, porque además alimenta el alma. Miren si no, en este rato que llevamos conversando, que fome que no suene nada detrás, ¿no? Oiga, sí, pues Caíto, ya vaya a ponerlo en la fila. No, eso es precisamente una señal de Caíto que es músico, además de quién hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo porque él es del del gremio precisamente. Sí, pues sí. Que nos alimenta, nos hace, se hace súper necesario en el día a día, la extrañamos si no está, movemos la patita cuando la escuchamos, o sea, de verdad que es fundamental, entonces, que estén maltratados a ese nivel nuestros artistas, yo creo que mínimo una disculpa, si bien ayer la ministra de las culturas inmediatamente dijo, bueno, voy a estar en conversaciones con el Ministerio de Salud a ver qué podemos hacer, y hoy se revierte esta medida y solo se entrega como una recomendación, creo que está muy lejos de decir que ha estado haciendo la pega, o sea, así como en algún momento desde Cernameca apareció el No Tenemos Ministra, muchos artistas en el país hace mucho rato vienen diciendo lo mismo. O sea, porque si uno ve, solamente para cerrar, si uno ve al Ministro Palacio, en que incluso hace comentarios que son en contra de las disposiciones sanitarias, se ha puesto realmente con su sector, y aquí yo siento que los artistas, no lo han pasado, han estado abandonados. Y lo otro, chiquillas, que chiquillos y chiquillas, quiero decirles que, como bien apunta, lo dices tú Sandra, pero me lo ha apuntado una amiga, me decía, oye, pero si la música ha sido tan importante para la salud mental, o sea, cuánto nos falta la cultura para volver a reencontrarnos, por último, oye, si esto es como sentarse a meditar, no sé, sentarse a tomarse un piquito sour, qué sé yo, o sea, es descansar la cabeza. La cultura está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, y si la eliminamos, pucha que la echamos de menos, no solamente la música, no solamente es el ruido de fondo, también lo que nos acompaña, lo que decía la Sandra, a ver, poder ver en una plataforma algo gratis, sea una obra de teatro, la cultura es la vida que va en paralelo con nosotros. Pero qué duda cabe, si lo único que aquí yo comparto contigo, Andrés, separen más las mesas, separen el escenario del resto, qué sé yo. Ya las separaron. No, no, sí, pero cuando tú, salió de casa, Andrés, cuando tú ayer veías el enunciado, y tú veías estas tres medidas fundamentales, que era el tema del aforo en las mesas, y veías lo de la música, tú decías, lo de la música, el tiro te saltaba, decías, esto no va a durar 24 horas, porque no tiene ninguna lógica, no, que la explicación de las gotículas. Ah, por favor. Pero, ¿saben qué? Les cuento una cosa bien, así que me emocionó, fíjate que el otro día en una feria veo a un caballero que está tocando la flauta dulce, y saben ustedes que tenía una pantalla puesta de estas de como de de mica, una pantallita puesta al final de la flauta. ¿Sabes que lo encontré? Dije, porque uno podría decir en una feria libre, grande, no sé, se pierde el caballero ahí, se aleja del resto, y no, fíjate, fíjate, el autocuidado para el resto, él poniendo su mica al final de la flauta para poder tocar. A mí me ha tocado incluso ya artistas más avesados y muy conocidos, no voy a dar el nombre, en cumpleaños, en cumpleaños de personas que ellos tocan via streaming, para animar el cumpleaños. ¿Y por qué no quiere dar el nombre? No se puede. No, no, no. No lo mismo que una persona, una muy amiga que trabajó alguna vez aquí en esta radio, que obviamente hizo esa celebración. No, pero también, como los, como los artistas. No lo digo ella, sino que el artista. Era, era Manuel García. Ah, Manuel García. Buscando ellos, porque te digo, es un artista de primera línea, pero también hay artistas que también más representan, han hecho artistas de de segunda línea, y también no tan conocidos, como ellos, se las han rebuscado por todos lados, para llegar a fin de mes. O sea, hasta tomar el cumpleaños día streaming. Si tú le cortas ahora esto, es como, o sea, me están buscando, me están buscando el odio, no sé. Bueno, yo solamente quiero aprovechar a destacar aquí, perdónenme, pero el Caíto Venegas, que es nuestro radiocontrolador, integrante de Quilapayún, hizo el otro día una participación que yo así aplaudía, pero a de pie, ¿no? Que es la cantata de Santa María, que se hizo una una versión, ¿no cierto? Con Alfredo Castro de relator, y con una cantidad de artistas maravillosos, digamos, oh, qué gran presentación, es decir, los artistas han tenido que buscárselas por aquí, por acá, para poder mantener vivo el arte, el teatro, la música, etcétera. Entonces, no les cortemos más las alas, por favor, yo creo que aquí la decisión del gobierno, y para que quede súper claro, ¿ah? Esta decisión ya fue, ¿cómo decir? Se echó atrás. Entonces, ya no, esto va a quedar a criterio del restaurante, a criterio de cada, digamos, lugar específico. Existe el botoncito de volumen, va a quitarle un poquito más y listo. Claro. Porque hoy todo gira en torno al coronavirus. En ADN giramos la pauta B para entender esta nueva realidad. 91.7. ADN. Hablamos con la verdad. Chiquillos, antes de irnos a la pausa, muy cortito, porque para que pasemos a los otros temas de la semana y del día de ayer, ¿qué les parece esta idea de limitar en ciertas fases la venta de productos en los supermercados solamente a esenciales como alimentos, limpieza, ferretería y farmacia, que no se va a poder comprar, por ejemplo, electrodoméstico, ropa, por ejemplo, ¿cómo lo ven? ¿Andrés? Yo creo que hay otros elementos esenciales que no sé si son tan necesarios en esta. Por ejemplo, ¿por qué no se incluyen alcoholes en cuarentena? ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué es necesario el alcohol? No solamente estos elementos. Recordemos que esto es en cuarentena, en una fase dos, estos locales pueden vender esos productos. Hay una discusión ahí instalada sobre qué es esencial y qué no es esencial. ¿Por qué se toma esta medida a 11 meses de iniciar esta pandemia cuando esta discusión la tuvimos en marzo y mayo? Esta misma discusión la tuvimos y ahora vienen a tomar la medida ahora. ¿Se está beneficiando al comercio más pequeño? Yo no, no, en verdad, no sé. A esta altura yo no sé si a la gente esta información le entra a una oreja y le sale al tiro por la otra. ¿Cuánto queda adentro con la cantidad de datos que tenemos? Sí, porque además con este paso de transición que tiene cuarentena los fines de semana. Sí, pues. Va a pasar eso que dices tú con las botillerías, por ejemplo, ¿no? Que también fue la discusión hace meses. ¿Es esencial o no? ¿Cuántas cosas podemos decir que es esencial o no? No estoy diciendo que se abra todo o no, pero definamos que es esencial porque al final o se está protegiendo cierto interés para algunos o para otros. O sea, tenemos para todo. Pero no entiendo, no, perdona. La restricción es que si uno va al supermercado. Supermercado, sí. No puede llevarte la plancha. Por ejemplo. No te van a dejar pasar, supongo que va a estar cerrado. Y también como yo le preguntaba recién al subsecretario cómo lo van a hacer en la práctica. Porque por ejemplo, el tema de los alcoholes, en muchos supermercados, yo he visto cuando no se podía vender alcohol a cierta hora, bajaba una cortina. Pero aquí, no sé, le airea un manto, los van a sacar, le van a poner un cerco eléctrico. El alcohol tendría que estar restringido, la venta del alcohol. No, Diego, lo vienes esenciales, lo pongo como una discusión como puede ser cualquier otro. ¿Qué definimos como bien esencial acá? Pero. O sea. Yo creo que no hay que restringir la venta del alcohol. No, no, yo te digo. No, no, yo te digo. No, no, no. Lo que pasa es que de hecho el argumento que utilizan es que. Te lo puse como ejemplo. Porque además, uno de los argumentos que utilizan es que precisamente si se restringe estas ventas, se apoya al pequeño comercio que durante la semana vende, por ejemplo, el negocio que tiene ropa de cama, por ejemplo, ¿no? Y ahí hace que la competencia sea un poco más equilibrada. Entonces, uno piensa lo mismo que en las botellerías, que no se hizo nunca este tipo de acotaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien, como dice Andrés, ridícula la discusión a esta altura del partido, además, empezar a pensar y bien subjetivo el tema de qué es realmente esencial y qué no. Ahora, me queda claro, solamente para cerrar una cosa cortita, me queda claro que con todo este nuevo, o sea, el nuevo plan paso a paso o las nuevas disposiciones tienen que ver o tendrían que ver con lo que la ciencia también ha ido aprendiendo de esta pandemia. Se supone, uno. Dos, para dar un marco a aquellos que quieren funcionar, es decir, a la economía un barco más certero, por ejemplo, acotar las cuarentenas a un mes. Creo que hay varios temas que son interesantes, pero también hay que reconocer que hay confusión y que creo que esto augura que van a venir restricciones y vamos a tener que acomodarnos a estas nuevas restricciones. Faltó la segunda pauta explicativa, ¿se acuerdan cuando la ministra Rubilar con la ministra Martorell hacían la explicación y se preguntaban y se respondían? Era como los toping. Eso faltó, exacto. Como la bajada, ¿no? Sí. Chiquillo. Oiga, qué son. Y no tenemos que... Ya, no seamos... Aquí la sal no se mata la risa. Oye, más encima que a la subsecretaria Martorell le hicieron una encerrona y su funcionaria ahí que iba manejando el vehículo, entiendo, ¿no? Sí. Funcionaria de la policía de carabineros, la guardia personal, sacando... No, o sea, la dejó en el domicilio y salió persiguiendo a los delincuentes. Yo encuentro en una acción bien arriesgada, digamos, ¿no? Pero no los encontró. Pero mira, vámonos al corte. Yo les propongo algunos temas al regreso. Bueno, primero que el presidente y su señora, la primera dama, están en cuarentena. Oye, pero igual tuvo una pauta ayer en la mañana sin el resultado, sin que se lo hayan entregado. Ya, pero no adelante, dejémoslo ahí, porque además esto tiene que ver con los contactos estrechos que ha dicho la subsecretaria Paula Daz respecto de aquellos que se toman o no licencia médica, si han tenido contacto estrecho, etcétera, etcétera. Y dejemos una patita para el tema de las listas que se presentaron ayer con la intervención final en el caso de la centro derecha con esta, ¿cómo se dice? Este golazo que pone ahí el candidato José Antonio Kast con respecto a Tere Marinovich, pero también con esta oposición que llega con siete listas, ¿no? No encontró nada mejor que llegar con siete listas para la convención constitucional. Bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a hacer un pequeño corte. Y antes, saludamos a nuestros oficiadores. Si tu negocio anda lento, 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 ponle velocidad con FEX. Despachan punto a punto, retiran compras, trasladan muebles y objetos y realizan despachos de última milla. FEX, la app del flete fácil, rápido y seguro. Cámbiate ya a la fibra óptica de mundo y vive la verdadera experiencia en simetría. Seiscientos megas de fibra simétrica más TVHD por veintiocho mil seiscientos noventa pesos. Los primeros doce meses o disfruta de los planes de fibra de trescientos, seiscientos o mil megas simétricos a un precio justo. Contrata ya ingresando en www.tumundo.cl o llama al seiscientos nueve mil cien novecientos y comienza a vivir el poder de la fibra simétrica solo en mundo al alcance de todos. Estudiar en la Universidad Austral de Chile es ser parte de una institución regional de excelencia. Universidad Austral de Chile, acreditada por seis años en todas las áreas. Presente en Valdivia, Sorno, Puerto Montt y Coyay. Que más información en UH.cl. Súmate a las más de tres mil empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoza más en talana.com. Ya volvemos. Todo lo que debes saber está en tu ADN. Ya regresa a la pauta B, tiempos del coronavirus. Solo por ADN. Noventa y uno punto siete. Hablamos con la verdad. En la Universidad Alberto Hurtado formamos abogados innovadores capaces de entender las nuevas problemáticas que enfrentamos como sociedad y los futuros desafíos de la humanidad. Te invitamos a ser parte de la carrera de Derecho UAH. Una comunidad universitaria que busca entender, investigar e idear nuevas formas para contribuir en el bien común. Derecho. Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a pensar. Infórmate de nuestra malla en uahurtado.cl. Universidad acreditada. Cuatro años en las cinco áreas. A partir de este momento en ADN, Carmen Yanine te dice, corre por tu vida. Y yo que tú le haría caso porque ella sabe. Todos estamos ansiosos por volver a la normalidad. Pero como eso aún no se puede, maximicemos nuestro tiempo y no dejemos de movernos y entrenar por la vida. No dejes de lado todo el entrenamiento que ya tienes en el cuerpo. Son muchas las personas que lograron el año pasado toda una rutina de ejercicios en casa para reemplazar el gimnasio y otros. Pero lamentablemente en estos días lo están dejando de lado. Y ese error te pasará la cuenta. No botes a la basura todo lo que has construido. Recuerda lo bien que te sentías cuando pedaleabas sobre tu rodillo. Las clases de yoga que tomabas conmigo u otras personas. Lo feliz que te sentías al terminar tus sesiones de movimiento. Así que a enfocarnos en el día a día. No dejes de entrenar. Reactiva tu rutina de ejercicios. Pero no descuides la alimentación, la elongación, el descanso y las ganas de seguir corriendo por tu vida. Cada sábado, Karin Yaninete dice en ADN, corre por tu vida. Una hora de entrenamiento personal para conseguir todos tus objetivos deportivos. Te esperamos de 9 a 10 de la mañana en la 91.7. ADN, actualidad, deportes, noticias. Cerrado el negocio, don Julio. Son 85.300 pesos. Perfecto. Ok, don Julio, el despacho queda programado entonces para el juez. No, digas más. Oiga, pero lo necesito hoy, pues. Se lo envió por Fex, entonces. Sí. Ahora mismo. Ahí sí, perfecto. Despacha a tus clientes de manera inmediata con Fex. En 30 minutos estamos en tu puerta para retirar o despachar en cualquier lugar de Santiago. Despacha todo con Fex. Sin todo. Factura inmediata para tu negocio, seguimiento en línea en tiempo real. Y lo más importante, tu carga viaja a asegurar hasta el destino final. Baja la app y prueba hoy mismo. Mueve tu negocio con Fex. La app del flete. Servicio disponible a región metropolitana. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas. Más TDHD. 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600. 9.100. 900. Bases en www.tumudo.cl. Mundo. Al alcance de todos. La Universidad de Australia Chile cumple 66 años. Y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país. Con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro. Donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado. Y reciben una formación integral. Entra a la admisión watch.cl. Y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? En musicland.cl siempre encuentras los mejores productos de audio hi-fi del mercado. Y ahora llega la marca de tornamesa más vendida en Estados Unidos y Europa. Por calidad y precio. Vic Trolla. Además audífonos Skullcandy y variedad en tornamesas. Aprovecha y regala nuestras gift cards exclusivas para vinilos. Y obten un 10% de descuento con el tuyo. Incluyendo los grandes éxitos de los prisioneros. Violeta Parra y Víctor Jara. Entra a musicland.cl. Un mundo de oportunidades musicales. Distrito Argentino. Paseo San Damián. Continúa el éxito del lanzamiento Guanama. En el Guanama Fashion Week. Del 11 al 15 de enero. De 10 a 19 horas. La marca más codiciada por argentinas y chilenas. Ya está aquí. Guanama Fashion Week. Tiene un regalo. Por cada 100 mil pesos de compra. Llévate de regalo una prenda completamente gratis. ¿Qué? Como lo oyes. La prenda que quieras. Solo queremos que te diviertas. Reencuéntrate con Guanama. En Distrito Argentino. Paseo San Damián. Avenida Las Condes. 11 mil 271. Hola hija. Hola mamita. ¿Y? ¿Hiciste lo que me dijiste el otro día? Lo del Depan San Joaquín. Sí, es perfecto. Está cerca del Metro Rodrigo de Araya. Del súper. Tiene mucho equipamiento. Y como lo quiero arrendar, el viviendo se paró solo. Además pudo pagar el pie hasta en 18 cuotas flexibles. ¿Viste? Lo mejor era invertir. Conoce el nuevo proyecto Pintor Chicareli 2 en San Joaquín de Maestra Inmobiliaria. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Equipados con todo lo que necesitas en una ubicación privilegiada. Entra a maestra.cl, reserva online y te asesoraremos en todo el proceso. Maestra, creamos espacios para que vivas mejor. ADN es servicio e información útil para sus auditores. ¿Hasta cuándo estará disponible el permiso de vacaciones? Hasta el 31 de marzo se pueden solicitar en www.comisariavirtual.cl. Cabe recordar que solo lo pueden pedir aquellas personas que vivan en comunas que se encuentren en la fase 2 del plan Paso a Paso y que quieran viajar a una que esté en transición o en una etapa superior. ADN es información y servicio para sus auditores. ADN 91.7 Hablamos con la verdad Ya estamos de regreso, pues. Si habíamos dejado algunos temas pendientes, partamos por lo que le pasó al presidente Sebastián Piñena con su esposa. ¿Qué pasó? Que con un contacto estrecho, con una persona que trabajaba en su hogar, que resultó PCR positivo. Bueno, el presidente ha tenido que... Evidentemente esto supone una cuarentena que va a durar por 14 días. Ahora bien, él, en lo personal, va a seguir trabajando desde su casa, teletrabajo, como se quiera. Y aquí hay varios temas porque quiero, al tiro, digamos, mencionar el hecho de que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, ha explicado y ha señalado que cuando, por ejemplo, en una oficina, para que quede súper claro, si nosotros tenemos una persona que tiene un contacto, o sea, que tiene PCR positivo, nosotros fuimos contacto estrecho, nosotros tenemos derecho a pedir una licencia médica. Yo no sé, la única duda que me entra en este minuto, y ahí, no sé si ustedes me ayudan con esto, es si la persona que fue contacto estrecho puede pedir la licencia médica aun cuando su PCR sea negativo. Lo que yo entiendo es que puede pedir la licencia médica, pero esto también puede ser conversado con el empleador, y el empleador le dice, mira, si se puede, por supuesto, si el caso amerita por el tipo de trabajo, tú trabajas desde la casa, fuiste contacto estrecho, vas a hacer tu cuarentena, pero sigues trabajando. No sé, ahí me entró solamente la duda respecto al PCR. Solamente para, antes de eso, creo que el tema del presidente o presidenta de la República, la salud de estos y estas, yo creo que son asuntos de Estado, ¿no? Y me parece a mí que quizás nos falta un poco más de información para entender qué es lo que podría haber pasado, porque yo imagino que quienes están permanentemente en estrecho contacto con el presidente, la primera dama, que también tiene funciones de Estado, por desgracia, lo digo, esta y otra cualquiera, no debiera ser así, también yo creo que ese, como, me imagino que como espacio íntimo, privado, debiera también tener medidas, ¿no? PCR semanales, en fin, ¿no es cierto, no? Porque igual es muy relevante lo que pasa, o sea, pensemos en Boris Johnson. Pero al presidente siempre le están haciendo PCR. Claro, el presidente sí, no, si yo sé que el presidente sí, semanal, si mal no recuerdo. Pero me hago la pregunta con respecto a los contactos estrechos, es decir, a sus colaboradores más cercanos, la gente que trabaja en la casa, porque todavía no sabemos quiénes son. Uno también tiene cuidado con determinada gente, y no sé si ustedes han tenido quizás que cuidarse en el extremo para algunos. O sea, creo que ahí hay un tema de cuidado que me parece que es relevante. Esos círculos íntimos debieran ser parte de una, ¿cómo decirlo? De algo que tiene que ver con un seguimiento sanitario muy riguroso, porque lo que sucede con el presidente, con la presidenta, puede ser relevante en términos de los subpoderes, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si terminara entubado? Que era la discusión que se tuvo también en Inglaterra con Boris Johnson, digamos. Así es, es súper relevante. Entonces, yo creo que ahí nos falta quizás un poco más de información. Y siempre he creído que aquí hemos sido súper cuidadosos con respecto a la intimidad del presidente o presidenta, pero me hago la pregunta si uno no debiera votar por candidatos donde sabe su salud, por ejemplo. ¿Eso debiera ser abierto o no? Lo dejo lanzado en general, porque creo que es relevante. Sí, Andrea, quiero aprovechar a decir que Manuel Palomino, que cubre el sector, nos está diciendo acá en el chat que contacto estrecho por sí mismo implica licencia médica. Así, de una. No es que si tienes que tener el PCR positivo o negativo, no. No, tú fuiste contacto estrecho, entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué ocurre si tú no puedes hacer teletrabajo? Por eso se dice que esto es un acuerdo con el empleador. Porque, por ejemplo, si yo tengo que hacer mi trabajo es presencial, no sé, trabajo en una bomba de encina. Claro, trabajo en una bomba de encina, soy cajera de un supermercado, no voy a hacer teletrabajo. ¿Qué pasa? Que tengo, ya, yo le digo al empleador, sabe que tuve contacto estrecho con una persona que es PCR positivo. Entonces, sí, te dan la licencia médica. Por 14 días supongo que serán, porque son los 14 días que, dura la cuarentena, ¿no? Creo que se cortó, porque acuérdense que se cortó. No. Lo que pasa es que yo tuve COVID, entonces, les cuento. Ajá. Nunca contaste. No. No, pero bueno. Pero ya estamos bien. Cuenta, cuenta. Tuve suerte. A ver, ¿por qué? Cuando uno tiene COVID, tu licencia dura 11 días. Sí, pues. El que no tenga COVID de tu contacto estrecho, de tu casa, son más días. La ventana es de 14 días. Ya. Es terrible, porque el que, o sea, es terrible término, insisto de nuevo, yo tuve suerte, no, no, no tuvimos. ¿Te acuerdas cuando se cortaron los días de, 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 de COVID activo? De la licencia. De 14 a 11 se acortaron. Y bajó el número de, 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 de casos activos. Eso fue como en octubre, no me acuerdo, no hay tantas cosas que han pasado. La licencia, la licencia es de 11 días, desde el día que tú tienes síntomas. Desde el día uno que tienes síntomas, no necesariamente de tu PCR positivo. Uno puede tener síntomas, no sé, tres días antes, cuando vas al doctor, como es tan clave con respecto a los contagios, o cuán contagiante eres tú, o cuál es tu situación, la sintomatología es clave en el COVID. Por lo tanto, el día de tu primer síntoma es tu licencia, no de tu PCR positivo. Ahora es importante, claro, también el momento del contagio hace que tú como contacto estrecho no tengas más días, tal vez probablemente de licencia, pero es fundamental eso que aclara Manuel, ¿no? Que es licencia médica inmediata y que sea una licencia médica que se respete, ¿no? Por más que yo tenga la posibilidad de teletrabajar, que no tenga que estar teletrabajando, porque si es una licencia es un descanso, ¿no? Es una desconexión del trabajo. Distinto puede ser a lo mejor con las personas que vienen viajando del extranjero y que se les pide una cuarentena, que si efectivamente se hicieron, además como ahora se pide el PCR obligatorio, viene negativo, pero de todas maneras es la cuarentena y pueden teletrabajar, a lo mejor se puede llegar a un acuerdo con el empleador. Pero cuando es una licencia médica yo creo que es fundamental el respeto. Sí, yo creo que ahí el punto, y pongo solamente aquí cortito, un punto, y no es criticar por criticar a la autoría, pero siempre cuando no se cumplen ciertos protocolos que si no parten de arriba estamos mal. Ayer, o sea, al presidente se le hizo el examen el día lunes, el día lunes a las 8 de la noche, de acuerdo a la información oficial, y él participó en una actividad ayer en la mañana. Si él sabía que estaba a la espera de un resultado, de un PCR, ¿por qué no se restó? Si esa es la primera figura del país. Porque en caso podría haber sido un falso negativo. O sea, tú tuviste, se te determinó que tuviste un contacto estrecho, o sea, ya debiste haber estado guardado en tu casa. Entonces, ¿por qué el presidente, por más que haya tomado todos los recaudos, pero si parte, esto tiene que partir desde arriba, si esto es lo que hemos dicho una y otra vez, si el presidente no se pone la mascarilla tan famosa en cachagua, sino partimos con esto, no es pegarle por pegarle, pero es, sencillamente, ¿por qué no toma esa medida que es tan básica lo que estamos hablando ahora? Como decía la Sandra, nos explicaba muy bien Manuel Palomino y la Andrea Moleto, si tú eres contacto estrecho, al tiro, a la casa, guardado, cuarentena, en espera el PCR negativo y se toman esos 14 días. Pero ayer el memiso del presidente no tomó esa actividad. Hubo una actividad en la mañana con el tema de fuerzas armadas, no me acuerdo que una pauta como las 10 de la mañana. Sí. Y no lo hizo. Mira, ahora, sí, es que le hacen PCR todos los días, tengo entendido, digamos. Pero estaba en la esfera de un PCR con un contacto estrecho. No todos los días, una vez a la semana, sí. Lo hecho por precaución. Aquí había una información concreta de que él fue contacto estrecho. Mira, hay una realidad más que tiene que ver con el COVID, para que no nos engañemos con respecto al PCR. El PCR siempre es una fotografía del pasado, no es del presente, siempre. Siempre es atrasado, estás tarde. Por lo tanto, efectivamente, tal cual como dice Andrés, lo que uno debiera hacer es que en el caso de sospecha, lo único que cuida al resto es una cuarentena voluntaria, obligatoria, la que sea, una cuarentena. Encerrarte en tu casa. Es como cuando llegas de viaje, lo mismo. Sí, porque siempre, siempre es pasado. Nunca sabes, la gente dice, uy, tengo mi PCR negativo. Yo les quiero informar que si uno no tiene una habitualidad en ese PCR, es decir, si no te lo vas haciendo una vez a la semana, etcétera, etcétera, no, es pasado. Es pasado, ya fue. Tú ese día, dos días después, un día después de haberte hecho el PCR, puedes estar contagiado. Nos guste o no nos guste, eso es. Por lo tanto, en el caso de cualquier alerta, y estoy hablando de alertas de refríos, de montones de alertas que uno tiene, se tiene que uno guardar en su casa. Bueno, pero es lo que va a hacer el presidente. Mira, desde presidencia, lo que están diciendo es que los tres resultados, es decir, de Cecilia Morel, la primera dama, del presidente Sebastián Piñera y de la trabajadora de la casa donde ellos viven, se supieron los tres resultados al mismo tiempo. Según esos resultados, entendemos que tanto la primera dama como el presidente aparecen negativos y la trabajadora aparece positiva, ¿no es cierto? Entonces, ya, ella va a tener que hacer, porque ella trabaja y vive en la casa, entonces va a tener que hacer la cuarentena, no sé, ahí ya son otro tipo de disquisiciones que, no sé, supongo que ahí verán ellos cómo se desarrolla este procedimiento, porque en el curso de este proceso, a ver, digamos las cosas también como son, ella se podría, o sea, el presidente se podría contagiar a menos que efectivamente la persona en cuestión sea aislada en una zona específica. Andrea, perdona que te pregunte, pero para mí también es una novedad que tú tuviste COVID y creo que igual es importante que nos cuentes qué te pasó. O sea, ¿cómo crees que te contagiaste y cuáles fueron tus síntomas? Igual es medio terrible todo esto, sobre todo, les quiero decir, o al menos mi experiencia, porque yo no terminé ni en la clínica ni nada, mi experiencia tiene que ver con el tema del contacto y del avisar, pero después les cuento esa parte. Yo sentí, me sentí muy mal, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cuerpo, había estado en un lugar donde, es que ya es que todo va a parecer atroz, pero sentí, dije, aquí demasiado contacto estrecho, demasiado, o sea, la situación era aglomeración, yo estaba con mi mascarilla y todo, siempre he sido muy cuidadoso, pero dije, esta sensación, me sentí como que estaba todo como muy caldeado el ambiente, eso fue la sensación, ¿ok? Y cuando, tres días después, más o menos, empecé a sentir mucho dolor de cuerpo, pero no tenía fiebre, nunca tuve fiebre, tenía jaqueca, que es más o menos normal en mí, por lo tanto, lo único que era el dolor de cuerpo, de repente dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a ir igual a hacerme el examen, pero no creo, estoy exagerando, fui creyéndome exagerada, y cuando voy, dos días, un día, dos días después, efectivamente, tenía COVID. Lo terrible de todo esto es que a mí me tocó la terrible experiencia de haber estado con mi familia en Navidad, que eran los días en que yo estaba como, supuestamente podría haber contagiado a otros, aunque yo, obviamente, en Navidad no tenía ningún síntoma, no estaba resfriada, no me sentía mal, no mediría el cuerpo, nada, absolutamente nada. Entonces, imagínense el terror de la cadena que comenzó en ese momento, mi mamá, la suegra, bueno, para qué decir, la verdad, fueron días del terror. Solamente en ese, en esa, tuve la suerte, uno, tuve la suerte de no terminar en un hospital, no terminar en un nivel mucho más alto, siempre me sentí como cansada, con mucho dolor, más bien como un resfrio muy fuerte, y sí, eh, eh, contagié, pero tampoco nunca lo sabes, de nuevo, si esto es bien terrible, nunca sabes si eres tú o es el otro, si dos sobrinos míos terminaron también, dieron positivo de COVID, eh, entonces también tuvieron, eh, estuvieron más o menos mal, pero bien, dentro de bien, pero el radio de acción de lo que generé, solo yo, es que. Sí, te entiendo. No se lo pueden imaginar, y es terrible. Por eso, yo creo que ante cualquier, eh, síntoma, sobre todo ahora que de verdad está circulando el virus, yo creo que hay que ser responsable, hacerse el test, eh, tomar las precauciones del caso, avisarle a todos y todas, las reacciones son muy disímiles, les quiero decir, muy disímiles. Claro, porque tú no tienes fiebre, por ejemplo. No, no basta con la fiebre. No, y son disímiles en términos de, de sentirse responsable de algo que no eres necesariamente, ¿me entiendes? Pero igual es terrible. No, terrible. Si tú dices que usaste la mascarilla. No, terrible. Más terrible todavía. Terrible. Porque entonces quiere decir que la mascarilla, bueno, la mascarilla no, sirve. Si lo que pasa es que la gente no, no, en muchos casos no la usa simplemente bien, pero bueno, yo entiendo que tú te has cuidado. Ahora, nunca, por eso digo, nunca sabes realmente quién fue, cómo fue, cuándo fue, de qué manera. Bueno, ojo, que los ojos, por favor, si los ojos también son un foco donde te puedes contagiar, digamos, digamos, menos probable, entiendo, pero igual, por eso que los médicos y la y personal de salud se protege con estas mascarillas, o sea, con estas pantallas de de mica, ¿no? Porque también por el por los ojos puede ingresar el virus. Oye, qué, qué tremenda tú, tú, qué tremendo lo que nos cuentas, Andrea, y te agradecemos mucho, que nos hayas confiado, digamos, una situación personal, pero yo creo que importante también para la gente, fíjate. Otros. Sí, sí, fíjate, y qué bueno que te que te fue bien, digamos, dentro de todo, ¿no? Sí, pero estar alerta con el otro es tan individual tu decisión, porque sabes que yo creo, yo, mira, yo llegué a concluir que hay mucha gente que por no pasar por el trauma, de verdad, de avisarle a todo el mundo, todo, yo creo que un montón de gente de repente incluso se queda callar. Claro. Y eso sí que uno tiene que ser responsable con uno y con el otro, el virus está circulando, me lo dice el doctor, está acá, o sea, ya llegó, hay que ser responsable, cualquier dolor de garganta, aunque uno sea exagerado, yo creo, recomiendo hacerse el test. Claro. Para no seguir, para no seguir contagiando. Totalmente. Completamente. Chiquillos, se nos quedaron varios temas, pero saben que esto estuvo demasiado importante, así que, sobre todo por el momento que está viviendo justamente la la región y el país completo respecto de los casos. Así es que, gracias Andrea por tu testimonio. Nos vemos. Gracias Andrea.